Ella quiere una noche loca, aunque terminemos en el manicomio Y tú y yo no estamos para el matrimonio Y si te veo con otro mendemonio Cara en el Icar, pero ella lo ha puesto Y compramos los fil y los condones en el puerto Y ya yo se lo he puesto y yo quiero verte Así sea a distancia, también tienes ansia De una noche loca, tú y yo solo sin ropa Y bebiendo de la botella no usamos las copas Nadie como yo te toca Y yo solo sin ropa Y yo solo sin ropa